¡No puedo hacer esto! ¿En serio, mamá? ¡Deja de copiarme! ¿Qué es mejor que una comida deliciosa y saludable? Creo que a Melissa le gustará. Cariño, te preparé una lonchera. Toma, tendrás algo para comer en la escuela. ¿Estás loca? No voy a comer eso. ¡Es tan saludable! Tengo algo más sabroso. ¡Hasta luego! ¿Por qué? Melissa, te compré un nuevo vestido. ¿Quieres verlo? ¿Qué pasa ahora, mamá? ¿Aquí? ¿Te gusta? ¡Eso es tan antiguo! ¡Ella nunca es feliz! ¡Buen juego! ¿Por qué no lo había visto antes? Cariño, ¿tienes un segundo? Encontré el álbum de fotos de cuando eras bebé. ¿Por qué no miramos algunas fotos antiguas? Mamá, ¿hablas en serio? Eso es aburrido. ¡Eres tan linda aquí! ¡Eras solo un bebé! ¡Oh, amo esta foto! ¿Recuerdas ese día? Sí, ¿qué esperaba? No tiene sentido. Ella no se preocupa por mí en absoluto. Creo que tengo una idea. Buenas tardes. Quiero algo brillante. Oh, claro. Encontraremos algo para ti. Creo que te verías bien con mechones de colores. Bueno, bueno, bueno. Ajá, excelente. ¿Qué opinas de este color? No, no es demasiado. ¿Qué tal algo un poco más sutil? ¡Oh, eso es! Impresionante. Perfecto, vamos a hacerlo. ¿Ya está listo? ¡Guau! ¡Eso es genial! ¡Me encanta! ¿Qué tal un poco de maquillaje? Un minuto. Deberíamos probar un look rosa. ¡Aquí vamos! ¡Es tan lindo! ¡Me veo preciosa! ¡Gracias! ¡Vuelve pronto! Disculpa. ¡Ups! No te vi entrar. ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo tener lo mismo que esa chica? El color de pelo y todo. ¿Un look adolescente? ¿Pero por qué lo necesitas? Bueno, lo que tú quieras. Toma asiento. Empecemos. Por supuesto, estoy lista. Resultó tan lindo. Te ves muy joven. ¡Guau! ¿De verdad soy yo? Por supuesto, mírate en el espejo. ¿Qué te parece? ¿Eso es lo que querías? De ninguna manera. Bueno, debo irme. Que tengas un buen día. ¡Vuelve pronto! Buenas tardes. Quiero algo súper de moda. Creo que sé que es lo que quieres. Por favor, entra. ¿Qué tal un vestido? Tienes razón. Este no es tu estilo. Correcto. Esa sudadera es perfecta para ti. No está mal. Me gusta. Ruébate esta también. Y esto. Eso es encantador. Adelante. Por allí. Oh, buenas tardes. ¿Puedo ayudarte? Tendré lo mismo que esa chica. Entendido. Aquí tienes. Este es tu tamaño. Impresionante. Es una declaración de moda. Me encanta. Creo que esto es exactamente lo que estaba buscando. ¿Qué? No puedo creerlo. ¿Qué llevas puesto, mamá? ¿En serio? Eres una mujer adulta. Y ese pelo. Y ese maquillaje. Eso es inaceptable. ¡Guau! Esto es... Lo siento, cariño. Solo quiero estar en la misma página que tú. Te ves exactamente como yo. Esto es una pesadilla. ¿Qué está pasando aquí? Ya es suficiente. Me voy de aquí. Pensé que era bastante bueno. Me gusta. Hola, Melissa. Oh, Brandon. Hola. ¿Quieres salir? Vamos a caminar. Ups. ¿Qué pasa? ¿Melissa está coqueteando con un chico? No lo sé. Aunque... ¿Por qué no? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué no? Te ves genial hoy. Oh, ¿hablas en serio? Ven aquí. Te necesito. Vamos, dime algo. Oye, suéltame. No quiero. Oh, no. ¿Esa es mi mamá? No puede ser. ¿Qué viste? ¡Guau! Ella se parece a ti. Abrázame. Apresúrate. Eso es todo. Ya terminé. No quiero ver eso. No entiendo. Oye, cuidado. Se acabó el espectáculo. Eres libre de irte. ¿A dónde vas? Y nuestra cinta. Inhala. Exhala. Necesito encontrar mi zen. Eso es genial. Mucho mejor. Genial. Esto debe ir en mi historia de Instagram. ¡Guau! ¿Cómo hace eso? ¡Oh, guau! Increíble. Tengo que aprender a hacer esto. Melissa lo hizo, así que yo también puedo. ¿Qué fue eso? ¡Guau! No es tan fácil. Tengo que empezar con algo más sencillo. Aquí tienes. Eso está mejor. ¡Oh, no! Estoy cayendo. Mamá, ¿qué estás haciendo? Hola, estoy haciendo yoga. ¿No ves? ¿En serio? No puedes empezar con eso. ¿Puedo estar un rato sola en el café? No lo creo. ¡Oh, no! Mamá, ¿me estás acosando? Solo quería pasar el rato contigo. Bueno, sírvete. Camarero, ¿puedo pedir? Me gustaría un postre de chocolate con natillas, helado y todas las coberturas. ¡Oh, buena elección! ¿Mucha natilla? Por supuesto, lo de siempre. Y usted, señora, tendré lo mismo. Lo que usted diga, señora. Sí, no creo que deba estar aquí sola. Aquí está su pedido. Disfruten su comida. ¡Oh, no! No puedo tener tanta azúcar. Está bien, lo probaré. Mmm, delicioso. Un bocado no te hará daño. Eso no está mal. Creo que más. De ninguna manera no puedo parar. ¡Oh, no! Mi barriga está creciendo. ¿Qué voy a hacer al respecto? Esto es una pesadilla. No puedo creer que me pase a mí también. Por aquí todo está bien. Un nuevo tatuaje es algo de lo que es estar orgulloso. Genial, ¿verdad? Me encanta. Eso es asombroso. Sí, es una nueva tendencia. ¿Un tatuaje? Por supuesto. A Melissa le encantará. Las vibras están tan mal aquí. Buenas tardes. ¿Esta es tu primera vez? Está bien. Dime qué es lo que quieres. Aquí mismo, en el estómago. Excelente. Puedes elegir un diseño. Aquí están todos. No está mal, pero necesito algo en específico. Tiene que ser un tigre. ¿Sabes a lo que me refiero? No hay problema. Empecemos. Oh, no. Esto es más doloroso de lo que pensaba. Listo. ¿Qué opinas? No puedo creerlo. ¿Realmente hice esto? Gracias. Me encanta. Melissa, mira lo que me hice. Como el tuyo. Genial, ¿verdad? ¿Es real? Pero, mamá, pensé que te gustaba. Por supuesto. Pero el mío era temporal. Mira, Lola ve. Ups, qué inesperado. No te puedo entender. Esto es demasiado. Oh, no. ¿Qué he hecho? Esta fiesta es increíble. Oh, sí. Me encanta. Hola a todos. Wow. ¿Quién es ella? Melissa, ¿es un clon tuyo? Ustedes se ven exactamente iguales. Mamá, ¿otra vez? Eres la peor. ¿No ves lo ridículo que es esto? Necesitas calmarte. De ninguna manera. No lo soporto más. ¿Qué está pasando aquí? Me estás copiando totalmente. Estoy harta de esto. ¿Qué? Es hora de recordarte que yo soy tu madre. Ven aquí. Tenemos mucho de qué hablar. Bien por ti. Eso es correcto. Se lo merece. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Con la familia equivocada. ¿Estás bien, cariño? Ven aquí, bebé. Déjame ayudarte. Lo siento, mami. No lo volveré a hacer. Lo entiendo. Me iré. Todo está bien ahora. Lo que importa es que estamos juntas. ¿Disfrutaste nuestras historias sobre esta madre e hija locas? ¿Cómo te sentirías en la situación de Melissa? Dinos en los comentarios. Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y hacer clic en la campana. No te pierdas más historias sobre hijos y padres en Troom Troom. ¡Guau!